Actualmente los únicos candidatos para 2024 que se escuchan son los de Morena, ¿a poco no? Que si Marcelo, que si Chema, aunque sea Augusto o hasta Noroña Hasta Noroña nomás Pero de lo que no se habla es de los candidatos de oposición Y se habla hasta de Noroña El PAN PRI y PRD ya se tardaron en posicionar a su candidato o candidata O candidate, no empieces Y la única forma que veo que la alianza tenga un peso cabrón en estas elecciones Es si los eligen por medio de debates, encuestas, elecciones internas que compitan entre sí Eso al menos daría de qué hablar durante el proceso y los pondría en el mapa Años tarde, pero relevante al fin Dicho esto, ¿qué aspirantes resonan en la alianza? Piensen en estos dos panoramas Si Morena lanza a Chainbound y lo posiciona un hombre Diga lo que diga ese hombre, va a sonar machista, misógino y se van a agarrar de eso En este caso, Lili Tellez podría ser la contrincante natural Una lucha entre amazonas para que los dos puedan presunir de poner a la primer presidente de México mujer Pero si Morena lanza a Ebrard, la alianza va a necesitar un candidato que pueda medirse el tú por tú contra él ¿Y quién podría dar esa contienda de pesos pesados? Ni siquiera tienen que encontrarlo, Morena ya lo encontró por ellos Porque el árbol que más fruto da es el árbol al que más piedras le tiran Yo, Joaquín, porque Cabeza de Vaca es uno de los que ha sufrido más ataques por parte del poder Desde que fue uno de los líderes de la alianza federalista Blah, trabalenguas Si se acuerdan, es a donde le tundían bien duro el presidente Además, algunas encuestas lo posicionan en segundo lugar para el posible candidato panista En primer lugar ponen a Krill, que ya perdió elecciones antes Mientras que Cabeza de Vaca es alguien que pudo vencer 86 años de priismo en Tamaulipas cuando ganó la gubernatura Sabe cómo enfrentar una elección difícil Y ese es un fruto que tumbar Y no es que no haya otros perfiles Anaya, Cloutier, Krill Nada más a mí lo que me agüita es que a mi poderosísimo Javier Corral ni me lo mencionan ¿Qué pasó, máster? Tú eras mi gallo Pero de los que ha levantado la manita Este al menos daría una contienda interna interesante Al menos en su partido para despertar a su militancia Porque no van a ganar las elecciones sin el apoyo de sus militantes A quienes van a perder si decidan por dedazo Y de último momento a su candidato Necesitan ese debate interno Necesitan esa polémica Necesitan ser relevantes ¿Pero tú qué opinas? ¿Quién podría dar el gatazo para ser el candidato de la alianza? ¿Quién podría estar a la altura de contendientes como Ebrard o Chainbaum? ¿O Noroña?